Es la mezcla exacta de lo que tú quieres y debes escuchar Caracol Radio, La Luciérnaga Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus pasos dormí, ay, cosita linda, mamá, chiquita, qué lindo tu cuerpecito Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas, el invitado de esta tarde, Nat King Cole Nathaniel Adams Cole, pero conocido en el mundo artístico como Nat King Cole nació en Montgomery, en Alabama, y murió en Santa Mónica, California Hijo de pastor protestante, y gracias a eso, y a su mamá él comienza en una parroquia de Chicago a participar en los coros de la música religiosa Nat King Cole, en un tema colombianísimo, hay cosita linda Cuatro, diez minutos en Caracol Está en la línea don Héctor Eli Hombre, senador Héctor Eli, ¿cómo está usted? Buenas tardes Para el doctor y la reinita y los gurúes, y usted doña Teresita, buenas tardes ¿Cómo está Héctor Eli? Bien, aquí viendo llover, don Gabrielito Uy, en Bogotá se ha llovido, tenés Uy, doctor, muy llovido hasta maridos con carro, García Sábal No, no, pero usted se estuvo tomando una foto ayer con Juan Manuel Santos, ¿cómo así? Está con Santos ahora Nosotros los santistas ayer estuvimos con la misión carismática, porque esta vez sí que necesitamos la ayuda del señor Ah, eso fue convocado por Armando Benedetti, que dice que reunió más de 20 mil seguidores a Santos ¿Dijo quién? Benedetti Benedetti Benedetti, lo único bueno que tiene es la hermana Bueno, mire, señor, por favor, señor Entre otras cosas, señor Entre otras cosas ¿Qué sabe de la alianza Todos contra Mocus? Pues así es, doña Teresita, efectivamente se armó la alianza Toconmoc ¿Toconmoc? Todos contra Mocus Ah Con esto nosotros los surivistas buscamos que no nos quiten el poder Ah, ya, ya Y el encargado de esa alianza para criticar a Mocus es nadie más ni nadie menos que Uribito, doctor Uy, no Irónico Ese muchachito que es tan impoluto Sí De una familia tan impoluta Ya Tan tímido y sobre todo tan cordial a la hora de referirse a quienes no piensan como él Sí Ese nunca ofendía a nadie Ya, ya Pero nosotros los... ya volvió el otro gurú y que me parece escucharlo por allá Sí, aquí estoy, señor No, yo sí decía, ¿qué va a hacer caracol sin rincón? Contratar uno bueno Bueno, mire, señor Oiga, doctor, ¿y ustedes no estaban en el desayuno de esta mañana? No En el almuerzo, quiero decir No, de almuerzo no Estuvieron Julito, el que dice en la oyente que parece un ataúd Estuvo Arismendi, Alarcón, Mocus y hasta Diana Calderón Ustedes prepárense para el desayuno con Araujo Pero lleven plata porque Araujo no gasta ni dándole dinero Bueno, señor Voy a llamar a Delia a ver si los invita ¿A quién? A Delia o a Calderón Como van las cosas termina invitándoles por ahí el margen de error si alcanza Bueno, mire, señor Bueno, le decía, doctor, que nosotros, los Mocusianos Porque yo nací con un girasol aquí en... En el... Sí Sí Yo parecía un Adán con esa flor ahí tapándome Sabremos defender lo que es nuestro El que se meta con Mocus se mete conmigo y si no rasca es el ombligo Ah, bueno Eso es como el que se meta con los piscos de Gardi y se meten con él Sí O como el que se meta con las señoritas que viven confundidas se meten con don Héctor y con don Gabriel Porque si Arias es impoluto, Gabriel vive en peloto Oiga, eh, senador Señor, eh, espere, lo que le hagas a uno de mis pequeños es como si me lo hicieran a mí, dijo un pariente mío Ah Señor, que los gurulles, ¿qué es la vida, doctor? No, bien, lo que pasa es que ahora que nombraba usted a Arias y que lo veo en orillas diferentes No sé si acuerda que Arias fue el que propuso lo de Agroingreso Seguro y muchos se beneficiarían de eso La llamada es muy importante para nosotros Sí Señor, aló Por ahí se metieron, aló, señor, ¿qué me preguntaba? No, 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 que usted ahora de la alianza que estaba criticando Toconmoc, de todos contra Mocus Ahí estaba Andrés Felipe Arias Que entregó los subsidios de Agroingreso Seguro y usted recibió uno de ellos No, pero no tuvo más temas este bobo agarrado Mire, antes de avanzar, un señor, es increíble Oscar Yesí Suárez Palacios Manda un trabajo sobre la luciérnaga Escojo este pedacito, por ejemplo, el consejo de la pregunta musical Todos sufrimos con la pequeña sección de Gabriel de las Casas Sugiero que deje de cantar temas de cantantes adultos y pase a cantar temas infantiles Infantiles Que son compuestos para que la canten los niños, es decir, no requieren de entrenamiento de la voz Ni tienen partes que exijan subir o bajar el tono, una cosa sencilla No, pero es que uno... Pero este es mejor Por ejemplo, lo ping pone su muñeco, por ejemplo Pero mire, este es mejor rincón El señor se tomó la molestia de escuchar 159 chistes en este programa Los evaluó de la siguiente manera Muy bueno, cinco Me hizo soltar cargas Bueno, cinco Bueno, cuatro Me hizo reír levemente Aceptable, tres Es un apunte de humor, pero no da para reír Malo, dos Cuando consideré que perdí esos segundos escuchando el chiste O cuando alguien del programa dijo no, cosas por el estilo Resultado El 57% de los chistes del programa son malos No, señor, estoy equivocado Y más preocupante, el 16% son desastrosos Ah, eso sí Y los señores Rizaloca y Pedro González cuentan con el 57% de los chistes O sea, ellos son los culpables ¿A quién le estoy pasando este trabajo? ¿Y eso fue para la universidad o una investigación de querido? Algún bárbaro es ocupado Mire, a las 4 y 19 Ahí le entrego el papel, señor, para que lea El examen que un oyente se ha tomado la molestia de hacer Y enviárnoslo ¿No? Ya usted, allá Permítame, porque está el padre El padre, oye, porque hay ¡Padre! ¡Perrito! ¡Hola, mi perrito! ¿Cómo estás? ¡Bien, mi canchocín! ¿Cómo andas tú? ¡Bien, gracias, mi perrito! Dígale al padre que vaya apuntando los tumbados de la semana Este es el primero Bueno, a ver, denuncia para empezar esta semana en este Día Gris Bueno ¿Dónde estás, padre? Estoy ahorita en Cali ¿Y por qué tú tienes casa por cárcel en Barranquilla? No, pero allá tengo el brazalete ¡Ah! El brazalete estaba ahí ¡Ah! Ya se descubrió ¡Póreselo al perrito! Padre, ya se descubrió que Sí, señor Hay un mercado negro de brazaletes Sí, señor ¡Hasta ahora lo descubrieron! Hasta ahora lo descubrieron ¡No, Dios mío! Eso viene desde el Imperio Romano ¡No! Padre, ¿cómo se quita el brazalete? No, mira, con una nodriza Con un engancho de esos de pañal De pañal, pero el grande ¡Ah! El grueso Claro que decir hoy en día de pañal es para la generación Sí, esos de pañal de tela ¿Quién utiliza un pañal de tela? Exacto, con el que a veces le chuzaban el ombliguito al niño cuando no se lo ponían bien Entonces, ¡ay, Dios mío! Con un canchito de esos Sí Y una nodriza grande Sí Entonces, eso se le mete en el agujero que está encimita Sí Exacto Entonces, se le mete Y eso tiene como una especie de curvatura Ajá Entonces, ahí con él, con la pañcita Entonces, le hace uno como una especie de S Ah Una especie de S y ¡tín! Y ya está Si no lo hace uno como una S, no se abre No se abre, no se abre Tiene que ser como una S No, hay gente de mala ortografía que lo hace como una Z No, no sirve, no sirve Tiene que ser una S Bueno, padre, perdón Sí, sí, padre Exactamente, y listo, y sale Bueno, ¿y el tumbado del día es cuál? Bueno, ¿cómo te parece que esta semana no podía empezar más mejor? Porque Luis Germán Osorno, de una prestigiosa familia de industriales del Valle Va a ir a juicio por una estafilla ¿Una estafilla? Es una cosilla ¿Sí? Pidió créditos a los bancos y a personas por un valorcillo de solillo 110 mil milloncitos de pesos 110 mil milloncitos Ay, 110 mil milloncitos Por Dios, ahora sí se me hizo un arroyo en la jeta Ya se libró el día de la madre El próximo domingo No, se llama calentamiento global, no diga recalentamiento Bueno, esa vaina Fue por eso, por eso Y los millonarios Y la crisis de millonarios ¿Qué tiene que ver millonarios? Pero no sé Pero no tiene que ver No, ahora está en el Valle Será en la América que no les pagan Todo tiene que ver Millonarios El América Lo de esos Lo que subió el dólar Y entonces Con la venta de las monitas del mundial A 110 mil millones en créditos Me complicaron las cosas Pero estén pendientes ¿Pendientes de qué? Estén pendientes A ver qué pasa Ah, ya A ver que va a 110 mil Anote, García Sábana Ya, ya, ya Apunte Pero espere La verdad, doctor Peláez Es que se trata de la quiebra Que hace muchos años Se está llevando En tribunales Y en bancos Sí De Molinos del Cauca Ah, este señor Era dueño El representante legal De Molinos del Cauca Con sede en Santander de Quilichao En el Cauca Está jugado En el Cauca En la lista de Acredores no satisfechos Como diría el padre Hay 10 entidades financieras ¿10 bancos? Sí, cerca de 400 clientes Claro Hay no sé cuántos proveedores Y obviamente la DIAN Que es la primera Que le quedan debiendo Y entonces Luis Germán Osorno, ¿qué hace? ¡Que corra! ¡Corra! Poner la cara si quiere Pero está en Estados Unidos Y no aparece, ¿no? Ya eso Pero entonces ¿Se quebró Molino? Sí, se quebró hace 5 años Ah, y está cerrado Y... Sí, claro 5 años con 110 mil Y los bancos Que van tan avispados ¿Qué hacen ahí? Pues hay uno Que tiene embolataditos 19 mil millones en créditos No pagados Ah, bueno Castigan ¡Golen! ¡Padre! Más bien algo de humor ¿Qué de humor? Sí Bueno, ¿cómo te parece? Que le hice un amigo al otro Oye, ¿tienes monas del mundial? Dice, no Todos son de Nigeria Y de Costa de Marquita Ay, Dios mío ¿Ya llegó el otro? Sí Ahí está Arriba rating Póngale cuidado Este chiste nos fue Vamos a ver Vamos a calificarlo Sí, vamos a seguir llevando ¿Cómo era la calificación? No, este es de muy bueno Bueno, regular Regular Y malo Y malo Esto es presión Y pésimo Tiene malo y pésimo Trabajar bajo presión es muy duro A ver Vamos a ver De todas formas Arriba rating Realmente con entusiasmo Qué energía El padre fue bueno Es que prácticamente Acabó la semana Sí Ya acabó la semana El apunte del padre fue bueno Fue bueno Deligente Digamos como bueno Un chiste, uno bueno No, muy bueno Ya, ahora es suyo Feliz porque De todas formas Tiene un empate En condición de visitante Contra el líder Mira, señor Visitante Y estamos a punto A punto, sí Estamos Cómo le parece Que estaban dos pintalabios Dos pintalabios conversando Sí Le hice uno al otro Es el hombre Ya sé la calificación Que le van a dar A ver A ver Es que así no deja Los pintalabios conversando Le hice uno al otro ¿Verdad que Que tu hermana está en la policía? Sí Está muy contenta Y en que está En inteligencia O en el gaula Carabinero Que no Mi hija ya está en la vial Está bueno Muy bien Sí Sí, sí, sí Bueno, a ver No es excelente Pero está bueno ¿Será que me arriesgo? Voy a dañar el promedio Que hoy vamos con dos buenos Ah, hoy vamos con dos buenos Don Gravelito Un cordial saludo Para su merced Y todos los queridos Antiguientes de la Lucía Gana Uno de los mejores presentadores De la radio colombiana Ese ya es chiste, ¿sí? Sí, sí Y para La Patoita Alexandrito Un cordial saludo Para Polillita Para el Dr. Peláez Para el mejor grupo de la radio Un mejor grupo de la radio Él es señor Y para el programa Don Rinconcito Que hacía rato no volvía Y el mejor compañero del programa Risa loca Risa loca Que a esta hora La radio inunda Por esto de la lluvia Del humor Para Don Chucky Don Edgar Un cordial saludo Para Polilla Para Jairito Chaparri Permítame Que aquí en el programa Mezclamos la tristeza Con la realidad Falleció esta mañana En Bogotá Jaime Olaya Terán Que fue durante muchos años Él era de Manizales Vivió en Cali Trabajó con el circuito Todelar Fue narrador En Radio Super En Melodía Y trabajó con nosotros En la escuela Doña Rita Y estuvo también En la luciérraga Por allá En el año 2000 Un hombre Uno de los hombres Que más comerciales Grabó en el país Estaba Enfermo Desde julio del año pasado Murió esta mañana A las 10 y media Y lo queremos recordar Porque durante mucho tiempo Identificó Al famoso tigre De Suramericana Así Sus bienes Su empresa En cualquier momento Están expuestos A riesgos imprevistos A veces Un simple descuido Puede destruir Lo que usted construyó Durante toda una vida ¡Cuidado! Era una de las cuñas Que tuvo gran recordación Y además Aquí en la luciérraga Fue el hombre Que imitaba La voz de Fidel Castro Que recuerda Entre otros De manera que Para Marta Su señora Sus hijos A nombre de la luciérraga Y por supuesto De Caracol Un hombre De plena radio Se ha marchado hoy La gente se va Y otros se quedan Por ejemplo El señor está aquí Pendiente de dar un chiste Ah ya no puede Me dejó usted Lelo con esa noticia Doctor Peláez Y nosotros que pensamos Que se iba Fidel primero Fidel Castro Y se fue el imitador Bueno pasa en la tumba De don Jaime Lallaterán Narrador de fútbol Narrador de fútbol Narrador de fútbol Bueno ahora si pues Como para soslayar La tarde ¿Soslayar? Es que la vía es así Risa loca Y debe reír Bueno ¿Cómo será? A ver Estaban hablando Dos médicos Y le dijo Un médico al otro Ese paciente que vaya Yo lo operé ¿Y qué le sacaste? Dio 10 millones Se rieron O sea que es bueno No, no, no Otro, otro El niño que le dice A la mamá Lallar es poner una cosa Laleada De través u oblicua O pasar por alto O de largo Dejando de lado Alguna dificultad Pero ahí dice Para pasar una estrechura Es que estamos Estrechos de humor Entonces Bueno Entonces vamos A soslayarnos Con este otro cuento El niño que le dice A la mamá Mami, mami La mamá no le paraba bolas Si la mamá Escuchando ahí Programas de radio Y televisión Mami, mami Haciéndose Mami 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 Tan querida Mami 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 ¿Qué pasó? Mami En la puerta Hay un señor Que está haciendo Una colecta Para una piscina nueva Dale un vaso de agua A ver Un número Muy mal Ese fue excelente Se armó la alianza Tocon Moc Todos contra Mocus Águila Sin igual Y siempre igual Presenta en la luciérnaga Las noticias deportivas Doctor Peláez Doctor Peláez Buenas tardes Don Alejandro Falla Número 70 del mundo Se impuso hoy Al argentino Juan Ignacio Chela Número 54 De la ATP Con parciales 6-4-7-6 Y avanzó a segunda ronda Del máster 250 De tenis de Storil En Portugal Mañana juega Santiago Giraldo Frente al belga Steve Drassi Y los indicadores de Cualquier cosa con Héctor ¿Con qué o Héctor? ¿De qué? ¿Qué traes? Hombre, muy buenas tardes Vengo con indicadores de lagartos ¿De qué? Lagartos 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 ¿Cómo les parece? Margarito Samper dice que Que tiene cole lagarto Rivera tampoco No, no, no Tiene cara de lagarto ¿Cómo les parece que en las islas Molucas Acaban de encontrar el lagarto más grande del mundo? Sí Con 1.3 metros y 2 kilos de peso El animal que vive de árbol en árbol Es de unos 60 De 60 géneros de lagartos Sin clasificar que se encuentran en esta isla Como quien dice Hernán Estos científicos no conocen a Rodrigo Rivera El general colombiano que trabaja en la URB Héctor con escaracol, con los lagartos Está en la línea Don Jaime Bailey Don Jaime, compañero de trabajo ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Dígale Don Jaime simplemente Don Jaime, sí Señor, ¿cómo está usted? Nuevo rey vallenato, señor ¿Cómo se va, mono? Bien, señor Oye, sí, nuevo rey vallenato, ¿no? Sí, qué bien Un saludo para Luchito Daza ¿Luchito? Sí, el nuevo rey Luchito, sí, sí Me quedé con ganas de pullas ¿Ah, no? Sí, sí, no, no Y muchas pullas Y en la piqueria salieron muchos picos al fin La piqueria Sí, la piqueria Eso estuvo espectacular ¿Fuiste mono? No te vi por ahí No, señor, no No, ¿por qué? Mire, mire Ahí está Don Héctor Rincón Hola, Héctor, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Don Jaime? Bien, ¿tú sí fuiste mono Rincón? Me quedé en el camino Bueno, mire, Don Jaime Bueno, dime una cosa, Rincóncillo Sí, señor ¿Cuál buena noticia hay de las rutas aéreas A donde vamos con el mono, por ejemplo? ¿Cuál mono? ¿ Mono? Otro mono Bueno, a ver Otro mono de acá Pues mire, Jaime Que lo que tantas veces se mencionó Y se dijo y se definió como cielos abiertos Creo que Colombia está llegando ya a los cielos abiertos Porque han autorizado Una cantidad de nuevas frecuencias Y de nuevas aerolíneas Claro Para que cubran rutas que venían cubriéndose mal O que simplemente ha crecido muchísimo La demanda La demanda de la gente Por ejemplo Aeroméxico entra a operar ¿Cómo es obvio? Vuelve a Aeroméxico Vuelve a Aeroméxico Que va a ir a México Sí Van a volver a viajar a Frankfurt en Alemania Ah, qué bien Van a abrir nueva ruta a Guatemala, por ejemplo Pero hay una compañía que no... ¿Tiara? Tiara Air ¿Y esa cuándo es? No sé ¿Y dónde es? Esa si no la conozco Va a haber rutas a Costa Rica, Canadá, Cuba, Guatemala, España, Aruba y Alemania Entre otras Dice la Aero Civil Y en consecuencia pues esto se puso bueno Porque hay muchas posibilidades de salir y de pasear ¿Tiara es Aruba? Sí ¿Tiara? 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 ¿Tiara Aruba? Bueno Ahí está Hola, Gardis Hola ¿Cómo vas, Gardis? Bueno pues Ay, qué bien ¿Cómo le fue en la finalísima con los cinco cantos? Bueno, bien Los cinco finales Muy bien Yo creo que de pronto iba a ganar el de Boyacá El Mojica ¿Sí? No, pero no le dieron Un boyacense cantando vallenatos Vallenatos No, que me lo vien Bueno, mire señor Oye, dime una cosa, Gardis Es verdad ¿Cuántos jueces están siendo investigados en estos momentos, Gardis? Pues se supo que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Le tiene puesta la lupa aún más o menos unos 300 jueces Ajá Que otorgaron brazaletes, detenciones domiciliarias y libertades por vencimiento de términos Para revisar Ah, sí Para revisar Para revisar Pero al mismo tiempo se sabe que a 38 específicamente Les acomodaron Por aquellos famosos fallos En la costa atlántica Ah, ya En donde le dieron unas ventajas a ciertos embargos ¿Ya? A esos sí los tienen con super lupa Sí, claro Don Jaime, muchas gracias Ok, no, a ustedes muchas gracias Un abrazo Bye, bye, bye Hola, Rincón Sí, señor Se puso bravo el general Padilla, ¿no? Pues el general Padilla Por la cantidad de rumores que ha habido, Hernán Alrededor de la intervención en Colombia de la Corte Penal Internacional Sí O del tema de los derechos humanos de la OEA Ha hecho una declaración rotunda Él dice alrededor de los falsos positivos Que los falsos positivos son trapos sucios que se lavarán en casas Y que aquí es donde se están investigando Que aquí es donde se están juzgando Que aquí es donde la justicia está dando cuenta Y poniendo en la cárcel a quienes cometieron esas anomalías en el ejército Y en consecuencia que no ve ni posible ni necesario Que esos falsos positivos vayan a investigarse en otras partes del mundo Hombre, ¿usted leyó la columna de Doña Salud, Hernández? Hice una denuncia, ¿no? Sí, precisamente está con nosotros Doña Salud ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes Hablemos de Martelo y de toda la gente que denuncia está en su columna Pues estoy molesta, joder Está molesta La titulé Dineros Sagrados Denuncia que en el departamento de Sucre Oiga usted Seis miembros de la pudiente familia Martelo Pérez Van a recibir un estupendo regalo De, oiga usted Once mil trescientos sesenta y tres millones de pesos de papá estado Pero hagan algo Mejor dicho Nos van a dar en la cabeza Y como si no pasara nada Y todo porque estos personajes y otros más Aléganse a los propietarios de los terrenos usados para construir Hace unos años la llamada vías terciarias Pues me importa un pimiento Ya señora, tranquila En total hay reclamos que no van a costar a usted A usted, a usted, a todos los que están oyendo A todos los colombianos Doscientos setenta millones de pesos Pero hagan algo ¿Quién investiga esto? Si yo no lo denuncie en la columna Ya está investigado ¿Y qué ha pasado? Pero hagan algo, Bartlett Bueno, el Consejo Superior de la Judicatura Le puso la superlupa a los treinta y ocho jueces Que facilitaron esos embargos Pero por eso ¿Pero qué? ¿Vamos a deber esa plata? No vamos a ver No, por eso Es que se mangualan todos Los jueces Estos Los que tienen que investigar Joder, pero hagan algo Pero salud, pero Pero hagan algo Ya, sí Ya, pues En furia Te hicieron algo y ya se emberracó Se fastidió, nos fastidió Y se fue Arriba rating No, antes del rating Ah, disculpe Oscar Yesí Suárez Lo único que no le perdona Es que usted se ponga a hablar De la Guerra de las Galaxias Con ignorancia No, lo que pasa es que estábamos Compartiendo con los oyentes Y con la gente Compartiendo se llama Y sugiere, les voy a decir Las canciones que sugiere Para que Gabriel de las Casas cante Ahí están canciones como La serpiente de Tierra Caliente La iguana El perezoso Y el negro Cirilo El negro Cirilo Buenísimo El negro Cirilo Bueno Hablando de Cirilo No, no, no Bueno, aquel se ríe Arriba rating Arriba rating Vamos a hacer un homenaje a Diango Uy, churro Vaya calificado Va a ser un éxito Homenaje a Diango Un éxito A ver Bueno, pareja está Califique a ver Bueno, señor Están dos moscas conversando ¿Cómo me falla dos moscas? Dos moscas, sí Dos moscas conversando Y le dicen a la otra ¿Viste? Y la hermana tú y ella Todavía le dan esos desmayos Que ella ¿Cómo está? No, ella es una mosca muerta Regular 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 No mal A ver Tres Este es un señor Que fue donde el médico Doctor, venga Que me haga el favor Y me analice Entonces el doctor Empezó a ponerle El descrestoscopio Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Ah, usted también Estuvo bien Y le ponía El descrestoscopio Aquí Vaya, vaya, vaya Vaya Y el doctor Se quitó Se quitó el estereoscopio Lo puso así Sobre la mesita Sí Y se puso la mano Así en el mentón Vaya, vaya, vaya Estuvo usted antes Le dijo así ¿Estuvo usted antes En alguna parte? Digo Sí, señor Estuve por allá Donde un tegua Si ve las idioteses Que hace la gente Y qué imbecilidad Le dijo Que viniera Donde usted Gabriel Muñoz López Aquí ya está de nuevo Para informar Aquí ya está de nuevo Para divertir La luciérnaga Un clavel corté Por la sierra Fui Caminito De mi rancho Como el viento fue Mi caballo fiel A llevarme hasta su lado Linda flor de abril Tomo este clavel Que te brindo Compasión No me digas no Que en tu boca está El secreto De mi amor Cuando la noche llegó Nat King Cole Trabajó muy breve Un breve tiempo Con el sello DECA Pero hasta sus últimos días Lo hizo con Capital En 1940 Acompañaron a Leonard Hampton Una de las sesiones De la RCA Fue un hombre Que trabajó muy bien El jazz Pero al final De su carrera Buscó comercial O comercializar Más su música Como este ejemplo Él no hablaba español Pero sabía leer español Y aquí está Las chapanecas Espere que ahí lo tengo En la línea Doctor Fabio ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Le dio duro usted A la campaña De Juan Manuel Santos Yo la metí Que publicista Este del Beneco Ah, Rendón Ahora Rendón Sí Haga parte Es que el equipo De Juan Manuel Ese parte El equipo ya oficial Se contaba usted El artífice De las grandes campañas Sucias de Latinoamérica ¿Ah, sí? Donde esté el señor Será dañino Y aunque pues Se supone que yo soy De la U Ah, usted es de la U ¿No? Sí, pues hablo así Por tres razones ¿Por qué? Porque puedo, quiero Y se me da la gana Y tener a esos muchachitos De la U Me toca meterles De vez en cuando En un regallo Que respeten al Papa Pues Sí, sí Hay susto Con la llegada De ese rey No, pero usted imagina Lo que adentro De la campaña De Juan Manuel ¿Cómo será una reunión De los estrategas De hacia dónde Va la campaña? Ya ustedes Hay quienes se sientan ahí Ya Eh Se quedaron esperándola ¿Quién? Doña Piedad ¿Cómo le va? Yo no nací Cuando repartieron el miedo Sí, pero ¿Por qué no fue La Procuraduría hoy? No llevé botas pantaneras Hernán No Decidí no asistir A la cita que tenía Allá en la Procuraduría Por los cargos Que me imputan Dentro de mis contactos Con las FARC ¿Y por qué no fue? No fue porque Sencillamente No se me antojo ir Punto La verdad no Por no decir que no No se me dio La reverenda voluntad Ah Pero si me han visto Con las FARC Me han tomado con las FARC Y han soltado Secuestrados ¿A qué creen que voy Para donde las FARC? Ah, pues no sé Me despido con una de esas Que dan risa, Hernán Oigan, Rincón En el gobierno Tienen razón Aquí hay total Libertad de expresión ¡Ah! No, sí ¡Ah! ¡Garde a sábado! No, sí ¿De risa? Sí Después de varios años El Vaticano Se dio cuenta Que el cura Maciel Tenía comportamientos Gravísimos y objetivamente Inmorales ¡Ah! ¡Ah! ¡Rincón! El gobierno A través del Ministerio Del Interior Y de Justicia Va a anunciar Destituciones Sobre el tráfico De brazaletes Y sobre el tema De la detención Domiciliaria Que se ha descubierto Como corrupción De parte del Consejo De la Judicatura ¿Cuál? Lo del Cinep Y el TAS ¿Qué? Era una nimiedad ¡Ah! Una nimiedad Gracias señora No se presentó Mire Estas Nar Hombre, sí Queremos hablar De los babysicarios Y una demanda Que le pondrán En el Canal 4 de España Por ese informe De los babysicarios De Pereira ¿Alguna opinión Sobre su expresidente Anar? Buenas tardes Buenas tardes Sí Pues hombre, ¿qué pasa? Que estos gilipollos de Pereira Se tienen que criticar La pensan Y yo me pongo en 4 Digo, en el Canal 4 de España Y les suelto una hostia Estos pelmazos Que están de cuellozo Y no dejan currar la prensa Y se juegan de rabia Y se meten marrones Y marronear Y le dicen La cara Que ahora nos atacan Y estamos reventados En los huevos En la Guardia de Pereira Y en la Guardia de Colombia Y venga una prensa En el Canal 4 Y la madre que lo ha pareo No, no, no No, no entendí nada No, no Estos gilipollos de Pereira Se atreven a la prensa Y yo me pongo en 4 Digo, en el Canal 4 de España Y le digo, en la hostia Estos pelmazos Estos pelmazos Están de cuellozo Y que no dejan currar la prensa Y ponen de rabia Con el cochinero Se meten marrones Y se marronean Y se nos toca Y ahora nos atacan Y estamos reventados No, yo no dije eso Yo no dije eso, hombre Y a los hogares Y yo no muevo Sigo, en la Guardia de Pereira El tipo de Colombia Con la Guardia de Pereira La madre de los paridos Es que ya se ha igualado Pornografía No, no, no Ya Ya No, no, hombre Que digo Es que estos gilipollos de Pereira Se ha igualado Pornografía Ya dice Se ponen 4 No, no hay que decir Pongo el Canal 4 de España Y ahora nos atacan 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 Mire, señor ¿Qué? Espéreme Ya, señor Música de Colombia Calificación 5 Saluda Gabriel Para invitarlos a escuchar este Y todos los lunes Así canta Colombia Una a dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Tocayito Tocayito, feliz tarde ¿Cómo está usted? Tocayito lo escuché El sábado En su programa Estaba yo trasnochado Sin nada que hacer Dije, escuchemos al Tocayo Sin nada que hacer Sí, Tocayo Clareta Caracol Ya 17 oyentes Sí, señor Están subiendo como la espuma Sí Hoy lamentando La desaparición de Jaime Olaya Terán Lo conoció mucho Compañero suyo Tocayito A propósito Yo estaba aquí Armando mi parche Para ir al concierto De Air Baja ¿Cuándo viene Sting? Perdón, de Eros Mil Sting es este jueves Ah, este jueves Sting Sí, señor El 20 de mayo En el Simón Cho Bolívar Eros Mil ¿Qué quiere decir como Erma? Sí, no Los teloreros serán Las pirañas amazónicas Sí, señor Está confirmado Que es el grupo colombiano Que abrirá Hay un muchacho aquí Radioactivo Que trabaja en las pirañas amazónicas Las pirañas amazónicas Sí, va a abrir el concierto Sí, muy buenos Parece redundante Porque las pirañas Son de la Amazonas Pero buen perro Señor, compre místicas En preventa Escuchen la canción Doctor de las pirañas amazónicas No, es César Smith Es César Smith Esto es crazy Creo que las pirañas Se comieron a Don Eros Smith Iré con los directores de programa Que tengan más de 17 oyentes Uy, no, Tocallito Y que se transmita por dos emisoras Ah, es que el suyo Transmite en dos cadenas El radio Recuerdos también Sí Desempolvando el recuerdo Que no es recordando los desempolves Hoy le rendimos, Tocallito Un homenaje a Don Jaime Olaya Terán Sí, señor Como usted lo decía El negrito Chichirrichi Así era, sí Era hijo de Don Jesús Antonio Olaya Famoso locutor y humorista Por allá de los años 40 Tenía unos tiros impresionantes Y pensar que ahora Tienen a Risa Loca Y a Don Pedro Y a Don Polilla Haciendo humor Qué pena con los oyentes También fue un destacado Narrador deportivo Jaime Olaya Terán Participó en los comienzos Del programa radial Los Chaparrines Sí, señor Víctor Mario de Augusto Ah, eso era entodelar, ¿no, doctor? Sí, señor Era muy alegre de la vida Sí Eso sí, era Copa Mundo Eso le decía Sí, Copa Mundo Como lo fuimos todos Allá nos amanecía Doña Rosa en el bar Orines Bueno Ahí en la 19 Conocaba Sí El Orines Gil Le decíamos, doctor Sí, sí, sí ¿Y qué es Don Héctor? Sí Ay, lástima, García No haber estado Para llevarlo a Lorines Gil Bueno, señor Don Héctor ¿Qué es la vida De Don Lucho Gatica? Vive en los Estados Unidos Pero sin voz Perdió la voz Él se la pasaba en Codenza Porque decía Voy a apagar la luz Ay, qué tirazo Qué chiste Tocallito Qué bueno Tocallito Los dejo con la música De Colombia Por ahora Escuche lo que le canta Don Jaime Bailey A Don Gabriel de las Casas Mariquita Está muy mala Tocallito No Recuerde Una, dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Arriba, arriba No, no, no Espere, porque tengo ¿Usted me dice? No, es que está Petro Me acaban de decir Ay, no, discúlpeme Gustavo Petro Estuvo en Planeta Caracol Este fin de semana Pero habló fue del consumo De la marihuana Ah, bueno, sí También, doctor Gustavo Petro ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, señor Buenas tardes Sí ¿Cómo están? Bien ¿Qué fue lo que usted dijo? Sí, hoy habló sobre el consumo De marihuana ¿Qué dijo? Ah, sí, pues hoy admití Que cuando fui joven Me metí mi pavazo Me fumé mi moño Como dicen por ahí Sí Ya Juan Manuel Santos Lo había admitido Eso es ser uno sincero No como el galarquirucho De Clinton Que una vez dijo Que había fumado marihuana Pero que no la había aspirado Ay, sé Qué chiste Mucho bobazo ¿Cómo diría? En serio Ahora solo falta Que aparezca un candidato Que admita que le gusta Como canta Gabriel Y ahí sí Quedamos bien hechos Sí No, pero sí Eso no tiene absolutamente nada ¿Tiene humor? Tengo humor de izquierda Eso Nos encanta Le dicen A un niño En una escuela en Cuba Profesora ¿Qué es el capitalismo? Dice El capitalismo Es un basurero Lleno de carros Juguetes Comida Y el comunismo El comunismo Es el mismo basurero Pero vacío Ahora sí Arriba Rey ¿Cómo le parece que Estaban dos troncos Conversando? ¿Dos troncos? Sí Dos troncos Conversando Y le decían al otro Y tu marido Está muy aburrido En el trabajo Que si mi hija Imagínese que ayer Lo invitaron a una fogata Y llegó a la casa Echando chispas Regular pues 2.5 En cambio dice Don John Mateus Que le fascinan Los chistes de la luciérnaga Sí Que ojalá Estuviéramos todos los días En eso coincide con mi señora Usted debería irse Para ese programa Todos los días Y con nuestra señora Don Gabrielito Señora Pablo Ahorita contamos Imagínese que estaba Un amigo con otro Entonces le dijo ¿Y eso que traes ahí? Dijo Pues eso es una piedra preciosa Pero eso es un ladrillo Dijo Bueno Pero a mí me gusta ¿Cuándo será que en Colombia Se acaban? No los chistes Sino las noticias De estafas y corrupción Muchas más Doctor Pérez El partido entre equidad Y nacional Se cumplirá el sábado En el Campín de Bogotá A partir de las 6 y 20 De la tarde De acuerdo a la programación Entre cada deporte y mayor Próximo domingo Es día de la madre Pero la de mayor Programó tres partidos Para el sábado Pereira Cali a las 4 Equidad Nacional a las 6 y 20 Y Medellín Huila A las 8 y 30 El resto de la jornada Va a las 5 y 30 A excepción del juego de Bogotá 5 y 45 de la tarde Entre Santa Fe y el Boyacá Chicos Permítame Es que está en la línea No es que tenemos a Bedoya Que Como le parece Lo echaron otra vez Record de expulsiones ya Tiene la marca en Colombia Bedoya Como le va Si si Que ha habido hombre Bueno si Un saludo para ti Para toda la afición Bueno pero Que es lo que Otra tarjeta roja Un record Bueno si Esto se lo debo A los árbitros Que no confiaron en mi Como si En especial al árbitro Oscar Gutiérrez Y a su mamá En donde estén Que los llevo en mi corazón Si Al profesor Chiqui Si Es un gusto Que no me dejó Que lograra ser Con millonarios En Bogotá Y bueno Y al envigado Un equipo Chico Chico Si si Pequeño Que me dio esta oportunidad Y yo hice El fútbol Una lección de vida Una lección de vida Si por eso Pues he dedicado Estos años A darle a todo Su debida lección Y bueno Y me voy de vacaciones A ver la final De la Champions Y esperar Ansioso Que empiece el Mundial 35 expulsiones Pecoso Castro Yo yo No 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 Pecoso Pues no le pudo ganar Al Real Cartagena Pero ahí va con el Quindío Pecoso como va Que hubo Pecoso Don Gabrielito Doctor Que hubo Uy esto si Alega desde la línea Bastante Lo vi gordo Lo vi barrigón Doctor la buena vida Ah eso si Las migas Las migas Ah don Rinconcito Ahí le mandé la suya En vuelta en una caja de cartón No la vaya a dejar a pichar Le cuento que me dieron Cuatro veces en el palo El sábado doctor Como así Cuatro pelotas en el palo Y casi no puedo dormir doctor Si Es que esas pelotas No me entraban doctor Será que esos muchachos Necesitan viagra Si yo tengo hambre Ah ya cómase la amiga Que esta en la neve Yo les gritaba Viagra pasase las rojas Rojas pasase la viagra Pero es que son los únicos De los que yo me acuerdo Ahí está muchacho Martínez Hombre que juega bien Doctor son unos perfectos desconocidos No No se parecían a este actor Julio Verástegui Que Hablan y hablan Pero no la pueden meter doctor Ah si Y me voy para mi licorera doctor Se llama El escape de rincón Así se llama la licorera Así se llama la licorera doctor Ya dejé al sobrino Cuidando con una amiga Ah Y yo lo conozco Y si me demoro Va y se la come Mi padre trabajó 48 años En los perros Yo sé Y nunca Y nunca Yuyu Ya Yuyu Yuyu No lo que pasa es que no hablan de juniors Ganamos hermano Viste el primero de vaca Que golazo hermano Que golazo el de vaca Que golazo el de vaca Que golazo el de vaca Estaba asustando al final el junior Si Todo lo que pasa es que el último Casi te empata el cortulón al final No hermano No hermano Pidiendo tiempo hermano No cuadro era para darle emoción al partido Este partido 3-0 estaba sobrado Y si no le ganan al Real Cartagena Quedan por fuera No pero es que estamos Oye Deja la bronca Chema hermano No pero el cortulón Te iba haciendo partido Señores Oye Dejen la bronca Ustedes los gabrieles hermano No respeten hermano Está Martín en la línea Viejo Martín Es que viendo los equipos en Colombia Y los puntos Será que aquí No son capaces de hacer 32 puntos En este país Yo Gaveto No pues Gaveto Es que mira Mira la liga La Premier Que ya llevan 87 puntos Acá no han podido hacer 32 Demuestra lo pobre Que es el fútbol colombiano Lleno de gandules Uy Gandules Gandules ¿Eso que quiere decir? Uy me escucharon Quiero decir vagos Ah vagos Para que no me pongan a buscar Que les da dolor de cabeza Hablando de dolores de cabeza Vieron a lavero Como salió con un man En una revista Coditos de la mano Ah si Deja mucha tristeza Usted No ponga No mire eso Es que ahora no me deja dormir Es que ahora no me deja dormir Es que ahora no me deja dormir Gabeto Que era lo que quiere el negro Hombre Yo hice Era que de mal No a mi favor Era que de malcito Es mejor que yo Y vos vieras Como tengo la cabeza No me va a estallar Hombre Imagínate Nunca le ha metido una cosa En la cabeza Uy si Payasos hombre Caricato Que yo se pondeo a eso No No Payasos todos Es la luciérnaca Noticia curiosa En la red independiente Zora Patascobas Zora Gracias Mara Cristina Esta noticia Te va a gustar Mara Cristina Es una noticia Muy peculiar Cuidado Esa gente la enseñó Eso me la enseñaste tú En el municipio de Soledad De un mandril de 46 años de edad Se cortó el que sabemos El junior El hermano menor El miembro viril Mejor dicho Se cortó el nepe Si Se lo mochó Si Todo porque tenía miedo De caer en la tentación Por una vecina Que según el mandril Estaba buenona Estaba 90-60 Estaba rica Si Y a pretaí Eso todo me la enseñaron Los taxistas de Colombia Afortunadamente Lo llevaron al mandril Al médico Y se lo volvieron a pegar Se lo repegaron Si Le quedó un servicio Nuevamente El mandril Eso solo Apenas vio Que se despertó De la anestesia Requiso comprobar Si estaba vivo O muerto Si El mandril Claro Con el junior Lo cierto es que Le quedó Eso solo quedó Para evitar caer En la tentación Pero No hay que cortar Tampoco los problemas De raíz Muy bien dicho Usted haría una cosa No señora No de raíz No Se lo hubiera cortado Señora Oíjame El humor Vamos a calificar Arriba rating Va en regular No ha sacado buena nota No pero Es que está muy duro En la calificación Es fuerte A ver Que como le pare que Rizaloca Perdón Sabe el señor Que escribe de Francia Que profesión tiene Que profesión Ingeniero químico Ah Entre ingenieros Se entienden Bueno Señor A ver Dele señor Como le pare que Había 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 Un piojo traqueto Oiga Un piojo traqueto Que tenía una finca En la ceja Y terminó en la cana Ah Bueno está bien Bueno Si si está bien Por lo menos recién Pues no fue una lavadora Hablando con otra lavadora No 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 Y el piojo no habló con nadie Bueno Mejoró Mejoró condición A ver Dos córticos Este lo manda Gustavo Álvarez Desde la ciudad de Tuluá Ah si Gustavo Álvarez Guardiazal Hace poco Se cumplieron 25 años De que le premiaron su película Cóndores no se la entierran Como estamos de viejos Cóndores no se la entierran Todos los días Bueno señor Ahora si Hay una marca de computadores Del Cierto don Gravolito Del Si Su merced sabe por qué Del no puede hacer Computadores pequeñitos Por qué Porque sería un delito Porque sería un delito Y este Este si lo voy a poner a reír Esto lo envía Hector Rincón Desde la ciudad de Esto se llama Bello Que ironía Rincón en Bello Bueno Que un desodorante Se estaba asfixiando Imagínate el desodorante De Rizalocas Se estaba asfixiando Y llegó el otro desodorante Le dice Rexona 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 Vicente Moro La luciérnaga Mezcla de realidad y ficción Dirige Hernán Peláez Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruido Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisieras Adelita está cantando Nat King Cole Que falleció Víctima de cáncer en la garganta En 1965 En Santa Mónica, California Sin embargo Se le recuerda por su aporte histórico Y estilístico Al piano del jazz Nat King Cole Adelita Adelita Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Es la luciérnaga ¡Ve, ve, ve, ve! ¡A la gloria, castor, bomperro! ¡Vienen filipinos! ¡Rincón, vienen filipinos! Pues, vienen filipinos, sí hoy estábamos recordando falleció Florencio Campomanes un hombre de Filipinas el de la ajedrez cuando Fischer Florencio Campomanes, sí señor Bobby Fischer y Boris Spassky estos filipinos que llegan no tienen nada que ver con aquellos que ustedes mencionan, ajedrezistas sino con el tema de la extracción de petróleo la agencia nacional de hidrocarburos es la encargada de administrar el tema y ha dicho que hay al menos una empresa de Filipinas que está interesada en participar en campos de exploración y explotación como lo está haciendo ya esa misma empresa en el Perú no se ha mencionado específicamente cuánta plata tiene y cuánta piensa invertir en Colombia pero la agencia nacional de hidrocarburos cree que es parte del boom petrolero que aparentemente está viviendo Colombia, lo que llama la atención de estos filipinos ganosos del petróleo colombiano En la luciérnaga Gino Pascali con las preguntas de don Alberto Don Alberto, buenas tardes señor ¿Cómo le va? Muy buenas tardes doctor Pelaez ¿Qué ha habido? Bienvenido mayo Sí señor El quinto mes de 2010 El quinto Mucha suerte para todos Señores existe una enorme diferencia entre meter las narices en los asuntos del prójimo Sí y meter el corazón en sus problemas Escojan Maestro García Sol Con afecto Está en línea el escritor Fernando Vallejo Hombre Señor Vallejo ¿Cómo está usted? Buenas tardes ¿Aló? Sí ¿Qué pasó? ¿Por quién va a votar pues? Y es que acaso hay elecciones en México No, no, no en Colombia queremos saber si decidió por quién votará para presidente No, no es mexicano no colombiano que votar ni que nada No Además como ya lo dije lo único que me interesa es mi muerte no estoy seguro de que esté vivo porque uno se muere de a poquitos yo por ejemplo estoy medio muerto sigo cargando con esta Colombia Con esta Seguimos cargando con el burocratismo heredado de España y con esa plaga de la iglesia No, no, pero este Pero dije que los políticos colombianos era imposible medirlos enaquinos y que a ellos hay que medirlos es en Uribe La unidad de la bellaquería política y de la demagogia Tartufa Navarro Bocos Peñalosa Toda esa gente mide 0,3 Uribe 0,4 Uribe Ninguno llega a la unidad de esa bellaquería ¿Y Pastrana? Pastrana se mide en Uribe 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 Carlos Gaviria es un leguleyo de los que estamos hasta el gorro todos ustedes también Bueno, ya, señor cargados de la burocracia arrodillados Pero usted ¿Por qué no se lanza entonces y soluciona el problema? Yo no me quiero lanzar porque yo no soy demagogo yo no soy literato a mí me gusta hacer el arte a mí no me gusta robar a mí no me gusta Doctor Pelaez una extra del periódico El País Porque hoy es el día de la Santa Cruz Hoy es el día de la Santa Cruz Buenas Durante todo el año se entremezclan demostraciones muy antiguas Pero ¿cuál es el origen del día de la cruz? De la Santa Cruz De la Santa Cruz Los mil Jesúses Los libros litúrgicos contienen dos fiestas dedicadas al culto de la cruz Los unos berracos dicen la invención es el 3 de mayo y la exaltación y el 14 de septiembre se da esa exaltación Detente Satanás espíritu maligno porque el día de la Santa Cruz dice mil veces Jesús En un día como hoy Hernán en el año 324 se dice que fueron encontrados los restos de la cruz en la cual fue crucificado Jesús Cristo Hombre este muchacho yo no sé los titulares de prensa son muy muy benévolos con él No pero es que le ha ido muy bien Llegó sexto Llegó sexto Está en el puesto de 18 Gana un millón quinientos mil dólares está metido en la chase está corriendo bien Juan Pablo Montoya Juan Pablo ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola Gai ¿Cómo estás? Sexto en Virginia Hablemos de dinero del billete Un millón quinientos mil Sí Gai pero mira no hablo de dinero mira que para mí eso no es importante Ah no? Ah no No, ustedes los colombianos solo piensan en dólares Lo importante son las personas yo siempre miro a una persona sobre todo si viene en un Lamborghini y tiene un Rolex y es elegante como yo es una persona fenomenal ¿Cómo le paro? ¡Cony! Vámonos para hacer un drive que cabrón me hizo un tarje de compras Ah No hablemos de la carrera porque la verdad estuvo fatal ¿Sí? Sí, otra vez estoy sin mecánicos No, pero Llegar sexto o sea yo parezco el papa Pablo sexto Ah ¡Cony! Me tiene chiste de papás tremendo La verdad ya es súper bien está súper bien pero no tengo no puedo hacer todo Oye amor No puedo hacer todo de todas formas mando un saludo a todos los montos ya de pendientes y a los nascaradictos en especial para Rincón Muchas gracias No, no, no En medio de tanto desempleo de tanto desempleo ¿Podemos creer que ha disminuido la pobreza? ¿Se podrá creer? Dale cuerda a tu reloj porque a horas en Pertex te da la hora más loca Son las ¡Seis y treinta! ¡Ey! Viene de su tamachán Buñando por entreles oslo Hacernos unas preguntas El amigo don Ariosto Y dice Contéstele a don Rincón Entunja para mi abuela Si se paran los bomberos ¿Quién apaga la candela? ¡Ay! ¡Ay! Antes de contestarle don Ariosto Permítame contarle que en el portal de semana.com hay una declaración de Juan Manuel Santos que dice Angelino se queda es asunto cerrado y en la silla vacía hablan de que se retira eso sí de la campaña de Juan Manuel Santos el representante Nicolás Uribe por cuenta de la llegada del asesor de la propaganda negra JJ Rendón Rincón a las siete de la noche tiene prevista presentación Sí pero ya dice dice semana punto con eso Angelino se queda ese es un tema cerrado dice Juan Manuel Santos bueno en fin la pregunta de don Ariosto tiene que ver con los bomberos de Tunja que están en una crisis hombre sí como casi todos los bomberos y los de Cúcuta que me dicen todos y que no hay bomberos en Chocó con ese incendio los bomberos es verdaderamente una institución maltrecha en casi todas partes del país y esta que llega de Tunja dice incluso que los vehículos con los que atienden emergencia pueden están en tan mal estado que a veces no los usan porque pueden generar accidentes que de aquí al 30 ten listos porque es incendio cuando habla carnicito hasta la lengua le suda los hermanos del Chocó están pidiendo una ayuda una ayuda más sí señor en Río Sucio Chocó ah sí hombre se quemaron 65 viviendas y cuando uno ve los videos que presentaron y oye a unos bomberos de Medellín que acudieron a ayudar a remover los escombros dijeron claramente vinimos a tratar de ayudar a remover nada porque aquí todo absolutamente todo se consumió seguramente están pidiendo ayuda con toda razón pues dicen que él en su programa va a facilitar la vida de los colombianos ¿cómo empieza la semana su campaña doctor Santos? buenas tardes sí buenas tardes ¿cómo está Juan Manuel? ¿qué hubo? ¿cómo estás? bien relanzamiento de campaña nueva imagen de publicidad a última hora sí todo estamos en este momento relanzando la campaña sí y pues que dije que Chávez no quiere que yo llegue a la casa de Nariño sí también me reuní con jóvenes y hasta con ocho mil cristianos sí 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 eso eran eso ustedes lo hubieran visto eran ocho mil un cristiano ¿cómo así? ¿cómo los contó? pero Pedro me dijo que eran dieciocho mil no y me mandó la foto con usted no 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 tampoco tampoco es que exageran pero no yo los conté eran uno y como ocho mil atrás ah ocho mil ocho mil uno y ahí voy y encuestas ¿cómo va todo eso? JJ Rendón le dice algo ¿qué? JJ Rendón sí me suena me suena algo sí pero todo lo que quieran escuchar yo ahorita después de las siete ¿a dónde? voy a hablar en RCN ah televisión exactamente sí señor RCN usted sabe que ahí estoy yo ¿sí o no? ¿y cómo van mis encuestas con mi ministro de comunicaciones? hombre esperando a ver qué encuestas salen esta semana encuestas están muy raras sí sí venga hágase echar ¿cómo así? hágase echar y yo lo recibo acá ¿con JJ? no me preocupes que su echada sea al aire lo veo pues lo veo pues tiene un chiste pues antes de irse sí claro ¿quieren humor? sí por favor ¿quieren humor? a un tipo que le preguntan oiga oiga le preguntan a un tipo eso fue en la campaña le dicen oiga ¿usted qué haría si fuera presidente de Colombia ocho días? y dicen no hacen nada ellos en cuatro años mucho menos que en ocho días ah que bueno vea fino fino pero el humor no no el humor no va a seguir ¿qué? viene una novedad un homenaje a un cantante diango diango ¿quién? esta noche quiero entrar en calor que el invierno está resiando y yo tengo frío porque habla de una protesta dígame ya por favor que ahora siento estar en Puerto Colombia aquí oiga no es por nada pero qué horror pero ¿en qué insiste? no es diango no es por nada cuando estaba cantando cuando estaba cantando ¿qué parte que le cuelga de su cuerpo se las apretaron? no es poner la voz un poco ¿cuál fue la protesta en Puerto Colombia? ahí va la serpiente de tierra calladito oiga ¿cuál fue la protesta? bueno no es por nada pero les pegaron una tumbada ochenta y cuatro mujeres de soledad atlántica ¿por qué? porque una organización cultural decían ellos somos una organización cultural y queremos hacer una protesta por el estado en que está el puerto el muelle de Puerto Colombia que ya lleva casi dos años destruida y nada que le ponen atención y entonces dijeron necesitamos ochenta y cuatro mujeres que se encueren y que permitan tomarles unas fotos a sus cueros y encontraron ochenta y cuatro mujeres a las que les prometieron pagarles cincuenta mil pesos después de la foto y nada tomaron la foto y nada oígame a algunas les pagaron veinte mil pesos por ahora yo sé que los oyentes no quieren y no lo vamos a presentar por ahora no la otra pregunta es que no alcanzamos dejó mi talento afuera mire no espere que tenemos doctor Peláez José Fernando Santa fue nombrado hoy oficialmente como un nuevo técnico del cuadro Atlético Nacional en propiedad gracias seguro y comunicado del señor Juan Carlos de la Cuesta Jimmy Arango será su asistente técnico Jaime Arango señor humor antes de bueno hoy más o menos no ha estado muy mal mal no señor de Francia va a estar tranquilo bueno aquí se va a poner enfermo pregunta capciosa pregunta capciosa que le dijo la gallina cuando terminó de arreglar a su hijo para ir a la escuela que le dijo la gallina cuando terminó de arreglar a su hijo para ir a la escuela listo el pollo hablando de pollos don Gabrielito don Gabrielito otra pregunta capciosa pregunta capciosa ¿cuál es la verdura que le habla a los pollitos? ¿cuál es la verdura que le habla a los pollitos? el apio pio 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 I hate it.